Hola, qué tal, amigos de Ultimatum MX. Muy buenos días. Vamos al espacio de la entrevista. Nos da gusto recibir en los estudios a la presidenta profesional del IEPC en Chiapas, María Magdalena Vila Domínguez. Muy buena tarde. Bienvenida. Muy buenas tardes. Gracias por el espacio. Bien, pues la última vez que platicamos estábamos hablando que el IEPC había publicado la convocatoria para buscar a los integrantes de los consejos digitales y consejos municipales. Y ahora, ¿en qué etapa van? ¿Qué es lo que están haciendo ahorita cuando todavía tenemos varios meses para que inicie el proceso electoral en Chiapas? ¿Qué tendría que ser en enero? Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias por el espacio. Un saludo a todo el auditorio. Sí, mira, ya estamos en el proceso de registro de aspirantes a integrar estos consejos distritales y municipales. Iniciamos el 16 de agosto y al corte de ayer llevamos alrededor de 600 personas. Esperamos la designación. Es un universo aproximado de 1.300 personas que necesitamos para hacer esa integración. Y, pues, estamos aquí llamándole a la ciudadanía que se animen a participar, que se registren, que decirles que la única vía para registrarse es la página del instituto. No hay intermediarios, no hay ninguna aplicación, no hay personas en el estado o en algún municipio cooptando para documentación o mucho menos pedir este dinero. Ha circulado en WhatsApp algunos mensajes donde, pues, gente que quiere aprovechar esa oportunidad decirle a la ciudadanía que no es así. La única vía es la página oficial del instituto. Ahí encuentran, es bastante amigable el sistema. Ahí encuentran todos los rangos para inscribirse, para subir su documentación. Esta etapa se cierra el 31 de octubre. Vendrá una etapa de revisión de requisitos, porque el código exige requisitos de elegibilidad para que sean integrantes de estos órganos. Cabe aclarar también que son permanentes, son temporales y que se crean únicamente para el proceso electoral. Y serán estas personas quienes lleven a cabo las elecciones en los 123 municipios del estado y los 24 distritos electorales también del estado. Con su experiencia, que usted tiene en temas electorales, en ley electoral, y en contextos a veces favorables y adversos, porque sí se dan en todos los procesos democráticos en el mundo, ¿cuáles son los grandes retos para el 2024 en este proceso electoral? Porque de entrada, el ciudadano tendrá que tener seis boletas, va a votar por presidente, senador y diputados federales. Y en Chiapas vamos al tema importante que en la patria chica siempre nos lleva a pasiones, que es la gubernatura, diputaciones locales y donde se da esa pasión, que es en los municipios. ¿Cuál es el reto más grande con todo lo que estamos viviendo ahorita en México? Y en Chiapas, que no es la excepción. Sin duda, uno, la logística, que tanto el INE como el IEPC ha demostrado tener mucha experiencia en ello, en la organización de elecciones, pero como instituciones solas no podemos hacerlo. Necesitamos el acompañamiento de las autoridades de seguridad pública, de la Secretaría General de Gobierno, principalmente por los temas de seguridad y violencia, que no es ajeno a todas y todos. El contexto que estamos viviendo es no solamente en el Estado, sino en el país. Y esta logística, lo que implica llevar las boletas a través de los mecanismos de distribución, y una vez que pasa la elección, los mecanismos de recolección, realmente ha sido muy complejo. Y bien lo decías, a nivel municipal, que es el tema más álgido, el apasionamiento de la ciudadanía, sí implica un reto mayor. Déjame decirte que estamos previendo, estamos en la elaboración del anteproyecto de presupuesto del Instituto, y estamos previendo que el PREP Casillas se instale al 100% de todas las casillas para poder obtener la información una vez cerradas las casillas y que se lleven a cabo el escrutinio y cómputo para que la información pueda subir y salvaguardar las copias de las actas y evitar, vaya, que si en algún momento los paquetes electorales son siniestrados, robados, o algún acto de violencia pueda surgir, al menos la información esté salvaguardada en la nube, en el PREP que se instale para ese entonces. Otro reto sería la capacitación. Bien sabes que las personas que integran las mesas directivas de Casillas, pues todavía las va a elegir el INE, va a insacular el nombre, el año, y sobre eso empieza un proceso de capacitación. Esa capacitación es muy importante porque van a haber, al menos en Chiapas, seis boletas, como bien decías, y pues decirle bien a la ciudadanía, desde los capacitadores electorales a los funcionarios de Casillas y los funcionarios pues a la ciudadanía, porque, y siempre pasa que cuando ya se está votando hay personas que depositan la boleta de la gubernatura en la de presidencia, o se da el cruce y al momento de hacer el escrutinio y cómputo pues aparecen boletas de otra elección y eso puede generar por ahí entre las representaciones de los partidos políticos, pues oye, ¿qué está pasando? y que pudiera generarse alguna cuestión de no certeza o de algún posible fraude, pero pues no es así. No es así, y la capacitación, y obviamente pues también va de la mano el tema presupuestario, sin recursos necesarios y suficientes para todo ello, pues no va a ser posible realizarlo. Además, las boletas electorales, por ejemplo, tienen que tener por ley tres medidas de seguridad, las aptas tienen que tener códigos QR y eso pues realmente encarece los costos. Y si el presupuesto que se proyecta no es lo necesario para poder hacer todo este desplegado también de capacitación, imagínate, los CAES tienen que ir a todos los lugares donde se instala una casilla y eso pues cuesta. Desde la contratación de estas personas hasta su desplazamiento y por supuesto el tiempo que les lleva la capacitación. Te decía, a los integrantes de los consejos distritales y municipales del instituto, también se está previendo una etapa para capacitarlos porque pues son ciudadanía que si bien a veces ha participado en procesos electorales, a veces ya han estado en consejos, pero hay ciudadanos, ciudadanas que también se quieren involucrar en ello y que no han tenido ninguna experiencia en la materia y por eso la necesidad y está en la normatividad una etapa y una estrategia de capacitación. A propósito del presupuesto, ¿cómo se calcula o se prevé que va a estar el proyecto del presupuesto del IEMPC para este año que va a ser electoral en 2024? Me estoy refiriendo a los criterios que han prevalecido en los recientes años de esta administración. Uno de ellos que era la austeridad y otro de ellos que pretendía que el Ejecutivo Federal, por ejemplo, redujera al máximo las funciones del INE a nivel nacional. Y no sé si esos criterios puedan prevalecer aquí en Chiapas o ustedes van a tener holgura para presentar su proyecto de presupuesto de acuerdo con sus necesidades. Pues mira, tenemos que presupuestarlo de conformidad como está en la normatividad. El código nos señala que el Instituto tiene hasta el mes de octubre para aprobar su proyecto de presupuesto y enviarlo al Ejecutivo y el Ejecutivo a su vez para incorporarlo al Presupuesto General de todo el Estado y el Ejecutivo al Congreso que es quien autoriza y que el Congreso tiene hasta diciembre para realizarlo. Aquí el punto de partida es que el Instituto tiene que cumplir a cabalidad y previendo todos los esquemas señalados justo por el proceso electoral. En el 2018, que es el referente anterior a una elección a la gubernatura, como vamos a tener en este 2024, que es gubernatura, integrantes al Congreso del Estado y miembros de ayuntamientos, fueron aproximadamente 840 millones de pesos, incluyendo el financiamiento para partidos políticos. Recordemos también que en procesos electorales está el gasto ordinario para todo el año y está el presupuesto específico para gastos de campaña, que es un montón casi igual. En el proceso electoral 2021 fueron aproximadamente 860 millones que se gastó, no hubo elección a la gubernatura. Ahorita traemos una estimación aproximada de 980 millones, pero todavía falta la elaboración, no la hemos concluido. Nos falta aprobar y que Hacienda nos determine ciertos parámetros en cuanto a los sueldos, el tabulador de justamente las personas que aspiran a los consejos distritales y municipales. Nos hacen falta unos ajustes. La ruta es ahorita, a finales de este mes, aprueban las comisiones, porque también el código lo prevé así. En el mes de septiembre la Junta General Ejecutiva del Instituto y en el mes de octubre el Consejo General. Una vez que lo tengamos formalmente elaborado, nuestra obligación es hacerlo y prever todo. Obviamente traemos parámetros de austeridad, traemos parámetros de medidas estratégicas irracionables para no hacer un presupuesto tan grande o que no se justifique. De esos montos que les digo de los procesos electorales anteriores, fueron ejercidos a cabalidad y están debidamente comprobados todos los gastos. Y ahorita les digo, nuestra obligación es prever todo, hacerlo y enviarlo. Ya el Congreso dentro de sus facultades puede determinar, bajarle, ajustar algo, realizar alguna variación sobre ello y mandárselo a Hacienda de cuánto será el presupuesto del Instituto. Y pues ya nos toca entrelazar con Hacienda el desmenuzamiento de a qué partida irán y cuántos montos. Voy a hablar de certeza y corrupción. Siempre la sociedad tiene una idea de lo que es un proceso electoral. ¿Qué importancia tiene el QR en una boleta? Porque antes se sacaban copias y metían. ¿Qué importancia tiene? Y sobre todo el más importante, y siempre se ha comentado, que algunos gobernadores metían mano. ¿Cómo va la relación hoy con un Ejecutivo que se comenta que siempre ha sido muy respetuoso de los órganos federales y estatal y hasta de los tribunales electorales? Esas serían a mí las preguntas. Sí, mira, las boletas no tienen código QR, tienen medidas de seguridad. Marca de agua, la doble, es como una especie de holograma. Nos explican las empresas que se encargan de imprimir las boletas que el papel viene de Taiwán. Lo importan de allá y pues eso también lo hace caro. Son montos, en realidad, bastante onerosos la elaboración y la impresión de las boletas. ¿Pero le da mucha seguridad? Sí, por supuesto. Es tipo el papel con el que se hacen los billetes. Imagínense de la dimensión de lo que estamos hablando. Por eso también es caro, claro. Y justo por eso, para que no puedan haber clonaciones, porque por muy bien elaborado que sea, recordarán, en años anteriores en Jiquipilas llegó la fiscalía porque se supo que en un cibercafé habían agarrado una boleta, la escanearon y las estaban imprimiendo en papel normal. Y pues realmente es muy evidente que se percibe desde la vista hasta tocarlo y verlo porque justo esas medidas de seguridad, que mínimo son cuatro, en el instituto hemos contratado a empresas que nos dan hasta cinco medidas de seguridad en las boletas. Las que tienen código QR son las actas. Ah, perfecto. Y eso nos da el control justo para poder entrelazar con el sistema PREP que se prevé, que se instala cada proceso electoral y que, como bien saben, el día de la jornada electoral empieza a correr a partir de las ocho de la noche, dura 24 horas, cierra a las ocho de la noche del día siguiente y tiene su corte y su tope. Para eso sirven las actas. Entonces, igual, la boleta como el acta donde está el QR es sumamente importante. Por supuesto, porque son medidas de control, de certeza, y déjame decirte que con base en ello, en estas actas que se suben a PREP, se han salvado muchas casillas y con ello muchas elecciones para no declararlas nulas. Porque la ley prevé que si, por ejemplo, en un municipio se destruyen o no se instalan o algo pasa con más del 20% de las casillas, es motivo de novedad de elección. Y la otra. En otros gobiernos se sabía y se mencionaba, digo, no lo comprobé, pero se rumoraba que los gobernadores mentían mano. ¿Cómo es ahora la relación de ustedes con el Ejecutivo Estatal en Chiapas? No, mira, de entrada decirte que el gobernador ha sido muy respetuoso con el instituto, ha sido muy consciente y no ha puesto ningún obstáculo para que el instituto funcione a cabalidad. Contamos con los recursos necesarios, básicos. Año con año que elaboramos el anteproyecto, nos preocupamos por hacer proyectos austeros, racionables, en la justa dimensión, conforme a las facultades que tiene el instituto y todo lo que se tiene que hacer. Y hemos transitado muy bien. Ahorita que me toca estar a cargo de la presidencia, también la relación es muy buena, muy sana, con mucho respeto. Y he tenido el acercamiento con la Secretaría de Hacienda y vamos trabajando muy bien en la construcción del anteproyecto. No tengo mayor referente que decir que muchas gracias por esa consideración. Sí han habido momentos en otros años y en otros periodos de gobierno en donde el instituto sí fue bastante lacerado y estuvo en riesgo. Recordarán, en 2008 se puso en riesgo porque no había dinero justo para pagar el tema de las boletas electorales. Y estaban como a una semana de la jornada electoral y todavía no llegaban las boletas porque como no había el presupuesto correspondiente, pues no se podía pagar. Y la empresa, pues son empresas. Si no les pagas, pues no te brindan el servicio como está contratado. Entonces, sí fueron momentos muy complejos para el instituto. Sin embargo, se logró salir adelante. Ahorita no lo tenemos. Espero no tenerlo y que todo siga fluyendo como va hasta este momento. El de que meta en mano, al menos en lo que llevo de consejera, que son más de cuatro años, tampoco jamás he recibido ni una llamada, ni un emisario, emisaria, absolutamente nada de que quisiera incidir en mi voto o que quisiera incidir en la forma de cómo se tejen los procesos electorales. Hasta hoy en día, y eso que hemos tenido temas complejos y álgidos que tal vez no gustan con los temas de promoción personalizada que hemos sancionado, hemos decretado responsabilidad a servidores públicos desde primer nivel hasta otros de una jerarquía un poco menor. Pero, pues, es también lo que nos toca hacer. Lo dice la ley y para eso está el instituto. Somos el árbitro electoral y hemos dado muestras de, sin distinción de partido político, hemos dado muestras del compromiso institucional que tenemos en el instituto. Y a quien infringe las normas, a quien infringe la ley, pues se le ha sancionado. Entonces, es un árbitro confiable. Sí, por supuesto. Consejera, sabemos que está obligada la secrecía y no dar generales sobre los sancionados. Pero casos, ¿cómo cuántos casos hay ya de que haya intervenido el instituto para personajes públicos que estén haciendo o presuntamente promoción personalizada o de que anden haciendo proselitismo disfrazado, todo eso? ¿Tiene el número más o menos de personas que hayan sido sancionadas o estén en proceso de...? En lo que va del año, llevamos alrededor de 80 procedimientos y hemos sancionado a 8 personas. Ahí hay un tema, porque si bien hemos decretado la sanción y la responsabilidad administrativa por ser servidores públicos, no tenemos facultades para sancionarlos. La ley nos obliga a darle vista a su superior jerárquico y lo hemos hecho. Ya si el superior jerárquico no aplica la sanción que corresponda, pues bueno, ya se escapa de las manos del instituto, pero al menos no nos ha temblado la mano para poder dar esos manotazos y decir, deja de hacer lo que estás haciendo porque esto infringe la norma, eres responsable y le doy vista a tu superior. Eso no inhibe que haya escarmiento. Por ejemplo, no habría que después modificar la ley para que de verdad haya una sanción que haga escarmiento. Por supuesto. Nosotros como instituto, a finales de junio, entregamos al Congreso del Estado nuestras propuestas de reformas al código y entre muchas otras, los temas de violencia política, por ejemplo, entre muchas otras, previmos ciertas medidas y ajustes al régimen sancionador electoral, justo para poder tener esas mediciones y sancionar a las personas. ¿Y por qué? Porque la idea de regular en el artículo 134 de la Constitución Política Federal fue de que ningún servidor público se utilizara a su favor ese espacio público para hacerse promoción personalizada, para aspirar a un cargo de elección popular con posterioridad y que eso generaba una desproporción o una inequidad ante una persona que también quiera aspirar a ese cargo de elección popular, pero que no tiene ese escenario público, que no tiene ese espacio o esa oportunidad de salir ante la ciudadanía, de hablar sobre el tema o del servicio del que se encuentre ante una ciudadanía. Justo esa fue la intención de regularlo y regularlo desde la Constitución. Por supuesto que a todos los institutos del país nos corresponde estar vigilando y estar atentas y atentos de quienes lo hagan, pues están ante un posible incumplimiento. Pero sí presentamos estas propuestas, le ofrecimos al Congreso del Estado la apertura de platicarlos, de posicionar las propuestas. Hasta ahorita no hemos sido llamados. Espero que lo hagan y si no, bueno, al menos que tengan a bien revisarlo. El término para emitir las reformas en lo local se vence en septiembre. Tengo fe de que al menos... Eso iba yo, si hay tiempo. Tengo fe de que al menos si no nos llaman o no nos escuchan, pero que revisen las propuestas del Instituto y que en muchas nos hagan caso. Les digo, no solo para ese tema, por muchos más, para poder fortalecer al Instituto y llegar a un proceso electoral 2024 con un Instituto mucho más fortalecido en facultades. En facultades para poder dar esos manotazos y lograr justamente el principio que de equidad se mantenga y se salvaguarda. Digo, ojalá el Poder Legislativo en Chiapas haga modificaciones, porque sí es obvio y es visible y se comenta, lo vemos, de que hay funcionarios que están utilizando recursos para publicitarse, digo, hasta en temas tan complejos y tan delicados como es el tema de salud y que está en las redes sociales. Y bueno, y por ahí otros funcionarios más que sí lo están haciendo. Ojalá sí se diera una modificación, porque son recursos nuestros, son nuestros impuestos y sí deberemos exigir que esos recursos sean aplicados en la materia que corresponde y no para que se publiciten. Entiendo que el funcionario puede usar sus redes y decir, estamos haciendo eso, entregando, eso es viable, ¿no? Pero uno se da cuenta, y digo, la ciudadanía no es tonta, diría el presidente Andrés Manuel, sabe que hay gente que se está usando recursos del Estado, nuestros impuestos para promoverse. Ojalá, maestra, el Poder Legislativo, que estamos a tiempo, pueda hacer algunas modificaciones y retomo lo que dice mi compañero Alejandro, para hay gente que no debería ser sancionada y decir, tú no participas en el proceso electoral, porque sí cometiste un delito electoral, ¿no? Y nada más quede en una sanción o en un llamado, ¿no? Le avisas al jefe inmediato y le dices, ya, no te sigas moviendo o cuida estos detalles, y ahí quede, ¿no? A mí sí me gustaría que si hubieran sanciones, como ciudadano se lo digo, no como persona que hace uso de sus facultades en los medios de comunicación, sino como un ciudadano sí deberían haber sanciones, y como usted muy bien lo dijo, piso parejo. Sí, sin duda es así. Lo que hemos hecho en los últimos expedientes es también dar vista a la unidad técnica de fiscalización del INE, para que en su caso de que esas personas quieran ser candidatas más adelante y se registren, lo que gastaste aquí te lo cuento por temas de ya en, sea en pre-campañas o campañas electorales. Hemos hecho eso, sí hemos dado vista a sus superiores jerárquicos, y justo lo que dice el 134 Constitucional es que ningún servidor público puede aparecer su nombre ni su imagen en la propaganda gubernamental. Se vale que todas las instituciones digan, estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro, y aquí porque tienen esa obligación también por temas de transparencia y por temas de rendición de cuentas. Lo que no puede ser es estar en esa propaganda gubernamental, en todas esas estrategias para difundir lo que están haciendo, no puede salir el titular, porque también lo ha determinado la Sala Superior, que es el máximo órgano electoral jurisdiccional que revisa todo, los casos que llegan y todo lo que se mueve, y ha dictado esos precedentes de que el servidor público pues deviene un sueldo, le pagan y le pagan con recursos públicos. Y si tú haces una estrategia para posicionar tu imagen, tu nombre, de una manera ventajosa para poder decir, ay, es que como soy X o Z en el cargo en el que estoy, pero pues me muevo con recursos públicos, me pagan mi sueldo, ocupo, en vez de estar haciendo lo que debo de hacer, estoy en otros escenarios, en otras cosas, es promoción personalizada y tiene que ser en un momento dado sancionado. Bien, pues, consejera María Magdalena Vila Domínguez, presidenta provisional del IEPC, muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias, pues. Gracias a la audiencia también. Buena tarde.